Se coronaron con este encarcelamiento Nos hacen responsables de este aislamiento No miento, siempre lamento desde mi distanciamiento Lo hacen tan bien que el miedo es un mejor invento Represento a quien nos lo cree y ve más un seguimiento Un control de cada uno de nuestros movimientos Experimentos sociales, los nuevos armamentos Fricción en tu piel o que me liberas de este momento Un antes y un después, después de este revés Otra crisis que pagamos siempre los pobres Recortes en ciencia, en sanidad, menos en militares Así tiene el toque de que ya hay multas por miles de idiles Que cuando esto cabe tomaremos las calles El único sitio donde pueden sentir nuestras realidades Deidades en una población que perdió los ideales Los medios han congelado y convertido cada noticia en nimiedades Corre, corre antes de que te pillen Sal sin móvil pa' que no sigan tus pasos Ahora todos somos nuestros propios enemigos Corre, corre antes de que te pillen Si te dará tos, te matan tus vecinos, te matan con atiros Traidores, vendidos, hoy es el peor virus social Se expande como una enfermedad terminal Solo puede terminar mal cuando gastan más en arsenal Números, estadísticas, guerras bacteriológicas Todo lo bajo este plan estratégico, hegemónico, control de la población Extinción en cada habitación, noticias que carecen de contrainformación No hay veracidad en ninguno de esos discursos Otro locauto de los más desfavorecidos Registrados con cada ubicación como esclavos que no piensen mal Pero bombas como Nirosima no se olvidan No hay vacunas, solo renes, esperando sus crímenes Una purga descontrolada que afecta a millones Así sientes lo que viven presos siendo inocentes Corre, corre antes de que te pillen Sal sin móvil pa' que no sigan tus pasos Ahora todos somos nuestros propios enemigos Corre, corre antes de que te pillen Antes de que te pillen Antes de que te pillen Corre, 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 corre Gracias por ver el video.